Llevo con orgullo esta camiseta No importa qué cariño Va a comenzar el partido Unión Magdalena América Muchas novedades Sobre todo en las bandas O en una de las bandas Este partido sí, sí hay que ganar Aquí no podemos especular Comenzó Ayessus, Ayessus, está solo No toca, no interactúa con los mediocampistas Busca de inmediato a los extremos O el juego directo con Ariste Yeta Aquí Viveros que van carando por el medio Viveros a Arco Son 15 minutos, 0 a 0 Bien, excelente Vamos, vamos Viveros Muy lento Ay, no, le pegaste muy mal Ariste Yeta Y la tenían Toda Esa es todo color ahí Ay, no, 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 no Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay Está dando muy mal Ariste Yeta, hermano Uy, qué buena Hijo de pucha Pues, pucha Yo vi la patada voladora Pero Pero lo quiero ver Repetir Yo vi la patada voladora Pero no sé si No lo presta mucho Uy, sí Muchita, por favor El penal Pues obviamente Se siente con la confianza Para, para, para gritar Cabrera pidió la pelota Tiro, penalti para la mecha Está Cabrera En el manchón blanco Y eso necesita Cabrera mira grande Y le dice Será tu noche o la mía Vendo la orden de rojas Cabrera por el primero Silvatazo de rojas Cabrera Adelante está Bien 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 Y Algo Co Bueno América Cani Lo hizo Cabrera de pierna derecha Buen paso Y a cabrera Si bien porque no la dulce la cabeza Si Ah, por puta Este equipo lo puede hacer Mucho amor Agua C Magdalena C Cabrera Bueno, el partido no ha sido el mejor, no porque estoy ganando América, está ahogando bien, de hecho, bueno, es que también jugar en ese calor tan hijo de madre, yo no puedo decir mucho porque yo me derrito con 15 grados, entonces, pero bueno, el partido un poco espeso, los dos equipos, la verdad, bajitos de nivel, los dos, América lo ha intentado más, dos atajadas del arquero, dos pifias de arista inquieta, pero lo ha intentado y por balón quieto, pues, un poquito más, pero bueno, se está ganando, es lo importante. Muchas gracias a todos por los saludos, por los comentarios, bueno, es la crisis que está viviendo América, pero hay que hacerle, hay que hacerle, hay que seguirlo, vamos a acompañar siempre el equipo, pero es muy probable, muy probable que el domingo esté en el partido de América Millonarios, hubiese sido mejor con otras expectativas, pero bueno, esto lo estuve planeando hace más o menos dos meses, entonces ya estaba casi que planeado, entonces lo estaré anunciando por mis redes sociales, así que pendientes los que quieran acompañarme, es muy probable que esté en Occidental segundo piso, entonces bueno, por allá estaré, y obviamente, quiero recordarles, como siempre, lo de la camiseta, recuerden muchachos, compártanme en sus redes, háganme crecer este canal, para poder llegar a los 10 mil suscriptores, a los 10 mil suscriptores, ahí ya recuerden, una camiseta original, el equipo que quieran, la camiseta que quieran, obviamente que se pueda comprar aquí en Colombia, y cuando lleguemos a Instagram, a los mil suscriptores, acá les dejo Instagram, a los mil suscriptores, estaré obsequiando este speaker, que tiene muchas, muchas cosas para hacer, tiene parte de altavoz, también sirve para contestar llamadas, también sirve como control remoto, para tomar fotos, tomar selfies, bueno, es ya más que con el diablito, ¿no? Entonces recuerden, cuando lleguemos a los mil en Instagram, recuerden darle like a este video, vamos con los saludos, saludos a Gio Guzmán, Ángel Vélez, Jason Wilfred, John Alexander Rodríguez, Nicolás Roa, Juli Mendoza, Hugo Tarazona, y Yuli Cerinza, vamos con el segundo tiempo. Bueno, va a iniciar la segunda parte, yo no sé si a los que adelantan los saludos, recuerden, el domingo, lo más seguro es que estaré en Cali viendo el partido América Millonarios, los que quieran acompañarme, voy a estar por el lado de Occidental. Bueno, comenzó. ¡Bien! ¡Bien Excelente! ¡Ay! ¡GUN! ¡Bien! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Esto es tan malo, güero! Sí, es que no ponerme la camiseta así. ¡Mi cielo! Esos son agüeros moos. Hay como los que me dicen revisar. ¡Ah, sí! Yo tengo un agüero, pues, de las camisetas. El sentido que me ponga esa camiseta hoy, luego, tiene algo de... No soy agüero, pero... Muy bien, muy bien definido. ¡Oh! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, Quillones! ¡De una, de una, de una! ¡Uy, qué buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Está muy buena la jugada! ¡Ah! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Ah! 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 ¡Cabeza o la mano! ¡Ah! En la cabeza, la cabeza... No, las cabezas, la cabezas, sí, 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 sí. ¡Se canza a cabecear la pelota y evitar que vaya con dirección de aro! ¡Ah! La cabeza... La cabeza. ¡Y como en centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, hijo de madre! ¡Bien! ¡Recuperad confianza, hijo de madre! ¡No, no, no! Marca al final, Andrés. Gracias, Andrés. Ha terminado la película aquí en el cierre. Bueno, si uno mira detenidamente el partido de una forma táctica, América lo arroyó, porque pues el marcador no puede decir, pero... No, 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 el marcador, no, es el marcador, pero... pero si uno ve a este América con América del Pecoso, muy diferente, Porque no basó su juego por los laterales Fueron importantes los laterales Pero no basó su juego por ahí Y es un equipo O fue un equipo totalmente directo Directo y bueno, y los metió Sobre todo de balón detenido Había que ganar este partido como fuera Jugando bien, jugando mal, jugando directo Jugando con toque, lo que sea Había que ganarlo, y se ganó Y eso hay que aplaudir América, espero yo Dar un paso Un paso adelante Haciendo caso omiso De toda esta shit Que se habla alrededor Sea mentira, sea verdad, no tengo ni idea Pero futbolísticamente dice Vean, nosotros estamos acá, y eso hay que aplaudir Bien, América